Es un premio. Es un estreno, lo lanzamos por primera vez. Este año vamos a festejar el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para mí es un tipo de una Biblia política. La idea central es respetar la dignidad del ser humano. Si no lo hacemos, podríamos terminar en una barbaridad. Entonces la idea es visualizar la importancia de los derechos humanos en un país amigo, un país que también es fundador del Sistema de Naciones Unidas en el 48 del siglo pasado. Este premio es un viaje temático a Europa para una ONG de la sociedad civil. Y la idea, además de visualizar la importancia de los derechos humanos, también queremos reconocer el buen trabajo de una organización de la sociedad civil y también subrayar la importancia de la sociedad civil para el buen funcionamiento de una democracia. Imagínense.